¡Esto es lo bueno! La última posición en la isla del LMB es el último lugar al que esperábamos que fueran los muy pendejos, Naciones Unidas. Y como nadie va a escribirles ninguna resolución firme para echarlos, lo haremos nosotros. Tenemos oídos en sus comunicaciones y los ojos en el complejo. Queda claro que este es el lugar donde el Coronel Bliss quiere hacer su último combate. También es probable que aún mantenga Chernenko, el científico ruso que extrajeron del consulado. Si matamos a Bliss, le cortamos la cabeza a la serpiente. Si recuperamos el recinto, no tienen escapatoria. Las tropas del Capitán Benítez asaltarán una pos... Si vamos a recuperar la ONU de los imbéciles del LMB, el primer paso es conseguir que atraviesen esas torretas y los muros. Mi gente atraerá la atención de los guardias disparándoles por si acaso. Eso debería darte tiempo de usar explosivos para abrir de paso. Estos son los explosivos. Están conectados, preparados y bastan para volar 30 centímetros de orden. Todo está preparado y listo. Solo necesitamos que inicie el conteo en el reloj. Despeja la puerta sur y empezaremos el asalto. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. Hay un acceso a los túneles debajo de las Naciones Unidas. Una vez en los túneles encontrarás el lugar de la ruptura a 180 metros al norte. Deja el escuadrón de la JTF y ven. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 por el patio. La JTF puede sostenerlo. Vete a la asamblea general. Please, es tu objetivo. Mátalo rápido. Mátalo rápido. Mátalo rápido. Pero creemos que Kiner y el ruso se encuentran aún en el edificio. Mande a escuadrones JTF a buscarlos, pero si los ves, no dudes. Mátalo rápido. 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 Agente, vayamos con Blizz, pero su mando personal por rating y de la asamblea general aún. Ve allá para atacar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, bien. El LMB aún está en el edificio. Necesito que... Lamento interrumpir, capitán. Agente, este cuarto contiene la información que el LMB tiene de Manhattan. Encuentra una terminal y descarga todo. No sabemos nada más. La Lama tiene razón. ¡Gracias! 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 Aquí hay mucha información interesante. Parece que el LMB espiaba a todo el mundo. Hay algo raro aquí. Para que Rodas lo analice de inmediato. Las tropas restantes del LMB se debilitan. Ya todo acabó, excepto los gritos. Así que reúnete con nuestra gente en el patio. De ahí vemos qué hacemos. Los soldados del LMB están cediendo. Tenemos asegurada la sede de la ONU. Está de la chingada que se ha ido gris. Por lo último que alcanzamos a ver, su helicóptero se dirigía hacia el sur. ¡Señor! Mira nada más. Tenemos un helicóptero hostil sobre el patio. ¡Cúbranse ahora! Derriba a este pendejo arrogante del cielo. ¡Ajante! ¡Ajante! ¡Hazlo bajo presión y sigue alerta! ¡Ese helicóptero acabó con la... ¡Ajante! ¡Ajante! ¡Hazlo bajo presión y sigue alerta actualmente! ¡Dale duro, hijo de puta! ¡Cuidado, agente! ¡Aún no sabemos de qué es capaz de encontrar! ¡Hazlo bajo presión y sigue alerta! ¡Adelante! ¡Hay tropas aquí llegando! ¡Refuerzos del LMB! ¡Cuídate la espalda! ¡Ya tiene los refuerzos! ¡Sigue sobre él, agente! ¡Mierda! ¡Sobre él! ¡Sobre él! ¡Ya lo tiene! ¡Móleta el pendejo del suelo! ¡No! ¡Carajo! ¡Sería bastante útil si pudieras conseguir que esas torretas se volteen a nuestro lado! ¡No! 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 ¿Qué te parece, agente? Acabas de matar al comandante de la última amenaza organizada contra Manhattan. No ha sido fácil y hemos perdido un montón de gente, pero derrumbaste al LMV. Nadie va a estar aterrorizando en los barrios diciéndole a la gente que se una o se muere a punta de pistola. No ahora que Blizz está afuera. Todavía va a haber escuadrones, pero sin el jefe podemos manejarlos todos los días y hasta un domingo. ¡Gracias!